El Ayuntamiento de Ferrol pone en marcha el primer servicio de teletraducción destinado a mujeres y víctimas de violencia de género del colectivo inmigrante. El sistema posibilitará que se preste dicho servicio en 51 idiomas diferentes y permitirá mejorar la atención a una parte de la población que tiene dificultades añadidas para acceder a los recursos existentes. El Consejo de Ferrol acaba de poner en marcha un novedoso servicio de teletraducción a 51 idiomas diferentes para la asistencia integral a mujeres y víctimas de la violencia de género del colectivo inmigrante. La iniciativa llega al amparo del convenio de colaboración firmado entre la Administración ferrolana y la Secretaría Seral de Igualdad de la Junta de Galicia, sin coste para las arcas municipales. En virtud de dicho acuerdo, las mujeres inmigrantes usuarias del Centro de Información a la Mujer o de la Casa de Acogida del Ayuntamiento de Ferrol tendrán a su disposición un servicio de teletraducción que permitirá atenderlas en su propio idioma, con el fin de prestarles una correcta asistencia y minimizar el estrés y la ansiedad que se produce en muchos casos ante la falta de entendimiento. Así, el sistema permitirá prestar atención a las mujeres que tengan como idioma materno el inglés, francés, alemán, árabe, rumano y chino las 24 horas del día y atender en horario de 8 a 18 horas y de lunes a viernes aquellas usuarias que tengan como lengua otras como el japonés, el polaco, el ucraniano o el noruego, entre otros. A través de la plataforma de teletraducción, estas mujeres tendrán la seguridad de acceder de manera idónea a la información y a los recursos disponibles. También sobre atención psicológica, prestaciones económicas, centros de acogida o asesoramiento jurídico. Así, el sistema permitirá a las usuarias comunicarse telefónicamente con una intérprete, así como el establecimiento de una llamada 3 para que interactúen la usuaria, la persona profesional de la entidad y la intérprete. El convenio de colaboración permanecerá vigente hasta el 31 de agosto. A las 10 de esta mañana, las mariscadoras a pie de la cofradía de Barallobre se concentraron delante del edificio administrativo de la Junta de Galicia para rechazar su exclusión del plan de dinamización de la ría de Ferrol. Por su parte, el Gobierno autonómico ha recordado a estas trabajadoras que podrán recuperar los ingresos de esta actividad gracias a la reinstalación de moluscos en las zonas C. Las mariscadoras a pie de la cofradía de pescadores Santiago Apóstol de Barallobre se concentraron a las 10 de esta mañana a las puertas del edificio administrativo de la Junta de Galicia en Ferrol para protestar por su exclusión del plan de dinamización de esta ría. La medida supone que las más de 50 afectadas del pósito FENES dejarán de realizar los trabajos de limpieza y regeneración de zonas C por los que ingresaban 72 euros diarios durante unos meses al año. Consideramos una grave injusticia que se nos trate de diferente manera por ejemplo, o sector da flote, porque por lo menos que nos equiparen e que nos igualen as condicións do sector da flote. Non pode ser que as mariscadoras más afectadas hoxe en día por zona C que quedemos fora do plan de regeneración da ría de Ferrol. Para nós é una grave injusticia e vamos a luchar e vamos a seguir protestando para que non sea así, evidentemente. A partir de agora, por lo tanto, a única alternativa que se plantea para elas é a entrada na reinstalación de moluscos bivalvos, é dicir, a batea que comenzará a funcionar no próximo lunes. Mientras, desde a Consellería del Mar se recuerda a las mariscadoras de a pie que podrán recuperar os ingresos de súa actividade habitual con a reinstalación de moluscos de las zonas C. Y nos vamos ahora hasta Narón porque el futuro plan de urbanismo de este Consello desarrollará un plan de movilidad para intercomunicar los barrios de este municipio. Otro de los objetivos de este documento, cuyo primer borrador será presentado la próxima primavera, es convertir a la localidad en una ciudad sostenible en el ámbito del transporte. Este año traerá a Narón un nuevo plan general de ordenación municipal. Las previsiones apuntan que será en primavera cuando se haga oficial la presentación del primer borrador de este plan. No obstante, a día de hoy ya se sabe que entre los muchos apartados incluidos en la planimetría también figurará un plan de movilidad. Al amparo de esta figura se desarrollará una serie de propuestas y acciones para conseguir dos principales objetivos, tal y como se apunta desde el área de urbanismo. Hacer de Narón un municipio sostenible, sobre todo en lo que se refiere al transporte, y mejorar la intercomunicación con los barrios son las finalidades. Para la primera, técnicos y políticos trabajan con la idea de ampliar aquellas infraestructuras que animen a los vecinos a cambiar el coche por las bicicletas. En cuanto a la segunda, todo apunta a que la solución pasará por la apertura de nuevos viales. Cada gallego gastará unos 84 euros en las rebajas de enero, que ya están a la vuelta de la esquina. Esto supone 6 euros más que en 2011. A nivel nacional, los españoles gastarán unos 90 euros de media. Por su parte, la mayoría de los ferrolanos todavía no están pensando en estos descuentos, aunque también los hay que saben lo que se van a gastar y los que no hacen caso de esta época de grandes descuentos. Cada gallego gastará una media de 84 euros en las rebajas de enero de este año, lo que supone 6 euros más que los 78 de media invertidos en el mismo periodo de 2011. Así lo evidencia un estudio dado a conocer por la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, que refleja cómo el gasto en las rebajas de invierno en Galicia está previsto que vuelva a subir tras el descenso desde 2008, cuando se invirtieron 110 euros por persona, 2009 con 105 euros, 2010 con 90 euros y 2011 con una inversión media de 78 euros por gallego. Aún así, muchos ferrolanos no piensan todavía en el 7 de enero, mientras otros tienen clara la cantidad que se gastarán. Pues no, la verdad es que no me gustan las rebajas. Pues por qué no, la ropa la compro cuando la necesito y no... No, sí, no, es que no me atraigan, es que ahora estoy centrada en los reyes y entonces vamos paso a paso. Después viene la segunda parte, ¿vale? No sé, alrededor de 100 euros o 100 y algo euros. A nivel nacional, los españoles destinarán una media de 90 euros a las rebajas, que se inician ya esta semana en algunas comunidades autónomas, lo que supone un incremento de 5 euros respecto al pasado año y muestra la primera subida desde que se iniciara la crisis económica. Y en el capítulo de sucesos les tenemos que dar cuenta de dos detenciones que se producían en las últimas horas por parte de la policía local de Ferrol Narón. La primera de ellas fue a un joven de 28 años por lesionar en el abdomen a otro en una discoteca de Ferrol en fin de año. El otro detenido tiene 18 años y ese mismo día le rompió la nariz a un menor en otro local. La madrugada del pasado 31 de diciembre, un joven resultaba agredido por otro provocándole un pinchazo en el abdomen. Los hechos ocurrieron cerca de una conocida discoteca de la comarca donde se hallaba la víctima charlando con un conocido. En ese momento y por sorpresa, un individuo le increpaba y le agredía en la cara. El autor de los hechos, Natural de Narón, contaba con antecedentes policiales y fue detenido por agentes de la brigada local. Asimismo, en la mañana del día 1 de enero, dos jóvenes de una pandilla de amigos se vieron implicados en una pelea cuando uno de ellos golpeó al otro vecino de Neda rompiéndole la nariz. El agresor de 18 años de edad y natural de Narón fue detenido, aunque no tenía antecedentes. Y parece que no va a llover en los próximos días, unos días que suponen un fin de semana más largo de lo habitual. Conocemos con más detalle cuál es la información meteorológica, tanto para Ferrol como para Galicia. En Galicia tendremos intervalos nublados en la mitad norte y nieblas en el interior, que tenderán a desaparecer por la tarde. En el resto de la comunidad el predominio será para los cielos despejados. Las temperaturas mínimas estarán en descenso, entre ligero y moderado, mientras que las máximas no tendrán cambios significativos. Los vientos soplarán flojos de componente norte. En Ferrol tendremos cielos blublados con el riesgo de alguna llovizna ocasional. Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y las máximas no tendrán cambios significativos. El viento será flojo del noroeste por la mañana, flojo del norte por la tarde y flojo y variable por la noche. Y antes de resumirles la actualidad de la jornada en titulares, vamos a acercarnos nuevamente a los Reyes Magos que esta tarde recorrían las principales calles de Ferrol para saludar a los miles de niños que llevan todo un año esperándoles. Melchor, Gaspar y Baltasar iniciaban su recorrido en el barrio de Ultramar, partiendo de la calle Venezuela a las 6 de la tarde para dirigirse a la carretera de Castilla en dirección al centro de la ciudad. Las principales calles de Ferrol recibieron a sus majestades que repartieron sonrisas, mucha ilusión y kilos de regalos y también de caramelos. La cabalgata finalizó en la plaza de armas donde los Reyes Magos anunciaron el reparto esta misma noche de los regalos que los niños les pidieron en sus cartas. Y ahora sí, les resumimos la actualidad de esta jornada, jueves 5 de enero en titulares. Miles de niños esperan ya que los Reyes Magos cumplan sus deseos trayéndoles todo lo que han pedido. Esta mañana los más pequeños charlaron con sus majestades para recordarles todo lo que habían escrito en sus cartas. El actor ferrolano Javier Gutiérrez será reconocido este sábado como ferrolano del año por su trayectoria profesional. Su implicación en los eventos sociales de la ciudad también ha sido valorado por el Concello para concederle esta distinción. Las mariscadoras a pie de la cofradía de Barallobre se concentraron hoy en la plaza de España contra su exclusión del plan de dinamización de la RIA. La Junta recuerda a estas trabajadoras que la reinstalación de moluscos de las zonas C les permitirá recuperar los ingresos por esta actividad. Y nosotros terminamos aquí. Esto ha sido todo por hoy. Volvemos el próximo lunes a las 9 en punto de la noche. Pasen una feliz noche de Reyes. Ven a todos. Y es por último. Y es por último. De la noche. Gracias por ver el video.